Como sabéis hoy vamos a hablar, nos va a hablar don Javier Romero, nos va a hablar sobre el paciente crítico y otro tema del trasplante de órganos. Son dos temas que en cierto modo sí que están relacionados. Si el paciente crítico no sale de la crítica, al final igual se convierte en un delante de órganos. Bueno, entonces por eso lo hemos puesto en la misma charla. Don Javier Romero es médico especialista en cuidados intensivos. Hizo su formación en el Hospital de La Paz y desde el año 74 vino a Burgos, primero hallado y después al hospital universitario donde se jubiló. Toda la vida ha estado dedicado a la medicina intensiva. Fue médico adjunto y después jefe clínico. El tema del trasplante de órganos tiene que ver porque él fue el primer coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes, que como sabéis es modélica en el mundo, en la española, por el mundo de trasplantes y por la organización y la dinámica que tiene. Bueno, pues se basaba en la provincia de Burgos, pues en principio en su persona, que fue la que coordinó y la que contribuyó para que Burgos fuéramos una de las provincias dentro de Castilla y León, los que por lo menos que más donantes, donantes de órganos de distintos tipos que hemos contribuido a lo largo de la historia. El de cuidados intensivos, por supuesto, todavía ha estado dedicado, ha tratado a muchos pacientes críticos, es una persona que es un buen profesional, un buen compañero y simplemente os dejo que nos hable un poquito de este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo, y voy a empezar a hablar. Lo primero que voy a comentar es que es un tema que me ha encargado el Colegio de Médicos que lo haga, que yo lo hago encantado porque es mi vida profesional, ha discurrido totalmente lo que ha dicho el doctor Rodrigo, y resulta difícil en una sesión intentar resumir todas las actividades, con lo cual yo creo que lo mejor es empezar y lo que yo creo que interesa más es las dudas que tengan ustedes, las dudas que puedan haber surgido a lo largo de esta charla porque yo lo haya contado mal o porque las tengan ustedes o pues no las he sabido corregir, es que luego me las hagan y si yo puedo contestarlas porque yo no puedo contestar todo y lo sé, encantada les contestaría. Y si no es muy fácil, le digo que no lo sé y ya está. O sea que, por lo cual, vamos a empezar. Vale, pues entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que intentar, voy a hablar más bajo porque suena mucho, ¿eh? ¿Suena bien? Bueno, pues entonces lo primero que voy a intentar es, vamos a intentar analizar cuáles son las situaciones. ¿Qué es un paciente crítico? Lo que en medicina intentamos definir como paciente crítico. El paciente crítico no es una persona que se va a morir porque todos nos vamos a morir. Es un destino que no tiene solución. Contra eso la medicina todavía no ha conseguido nada más que alargar los periodos y salvar de situaciones en las que uno puede morirse, pero no acaba muriéndose. Entonces, paciente crítico es todo paciente que presenta alteraciones, que representa una amenaza potencial actual para su vida y sobre todo son susceptibles de recuperación. La razón de tener un paciente muy grave, los pacientes pueden estar muy graves camino de la muerte porque no tienen solución, o pueden estar en una situación crítica que si hacemos una actuación médica podemos sacarle de esa situación y puede acabar viviendo de una vida que puede volver a la normalidad y rigurosamente normal, como luego vamos a ir comprendiendo. Luego, no hay que interpretar el paciente crítico como un paso previo a la muerte, sino es un paciente que está en una situación que si no actuamos y hacemos una serie de medidas para intentar sacarle de esa situación, esa persona morirá. Y nosotros, éticamente, como medicina, asistencia sanitaria, tenemos la obligación de aportar todo lo que sabemos, podemos y debemos para sacarle de esa situación y devolverle a la sociedad y devolverle a la salud, que es nuestra obligación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Aquí lo vamos a ver. Primero que tenga una enfermedad grave, que sea reversible, o que nosotros podamos hacerla reversible, que necesite una… esa situación necesita una asistencia de unos cuidados continuos y tiene que ser un área muy tecnificada porque las exigencias de ese paciente van a ser muy complicadas, muy sofisticadas y obligan a una situación que, como estamos viendo, necesitan unos cuidados de 24 horas continuamente y eso no se puede hacer en cualquier sitio, tiene que ser un área tecnificada, con mucha tecnología que se tiene que aplicar. Esto, ¿a quién le ocurre? ¿Quién está en esa situación? ¿A quién le ocurre? Pues a gente que tiene una afectación de órganos y sin una situación clínica de muerte inminente y que necesitan, lo que hemos comentado antes, una estrategia específica para tratar a ese paciente según las enfermedades, la enfermedad que en ese momento tiene. Y eso obliga a una vigilancia continua de todas las complicaciones que puedan surgir y a un tratamiento continuo para intentar evitar sacarle de esa situación. ¿Eso qué ocurre? Pues que la medicina, como avanza a una velocidad que es como la informática, que siempre se llega tarde y el progreso de la medicina en los últimos años ha sido tan brutal que es, prácticamente los médicos, nos hemos visto en una situación muy complicada para poder seguir el día a día. La verdad es que Internet nos ha ayudado mucho porque antes para adquirir ciencia tenías que ir a libros y tal, ahora mismo te metes en Internet y sabes lo último que se ha hecho en el mejor sitio del mundo con unas claves que te las dicen en 12 horas. O sea, que es así. Luego, ahora es más fácil, por ese lado, el acceso al conocimiento médico es más fácil, pero como el conocimiento médico se ha complicado de tal manera y va a tanta velocidad, tienes que estar continuamente atento para estar al día en los avances de la medicina. Eso lo he dicho que necesita una protección tecnológica, unos conocimientos tecnológicos muy avanzados y lo que acabo de comentar, un alto grado de sofisticación técnica. ¿Y ahí qué ocurre? Pues que tenemos esa situación en la que estamos ahora con un enfermo crítico que necesita una atención continua, con unos medios muy caros, muy sofisticados, con mucha informática y con muchos aparatos muy complicados, nos plantean unos problemas muy importantes. Y el primero es, ¿se lo hacemos a todas las personas que están muy graves y que se puede morir como paso previo a la muerte o no se lo hacemos? ¿Se lo hacemos a un paciente que no quería que se le hiciera eso en ese momento o no se lo hacemos? Entonces, son interrogantes que nos hemos planteado a lo largo de la vida y que tenemos que plantearnos cada vez que los médicos, yo ya estoy jubilado, pero me lo he planteado muchas veces. Todos los médicos atendemos a un enfermo porque nos llaman para atender que hay un enfermo grave en urgencias o hay un enfermo grave en la planta que se ha puesto en una situación apurada. ¿Eso es lo mismo ingresar a una unidad de cuidados intensivos que tener cuidados al final de la vida? No es lo mismo. Hay que saber separar. Tenemos que saber separar éticamente ingresar a un enfermo en la unidad de cuidados intensivos o atenderle de una situación que no tiene solución, un cáncer terminal, porque es un camino de la muerte. Esos son cuidados que hay que atender médicamente al final de la vida, pero no son cuidados en una unidad de cuidados intensivos. Ese paciente no tiene que ir ahí, tiene que ser tratado. No se le puede dejar de tratar, pero tiene que ser tratado de otra manera para ayudarle, facilitarle la situación en la que está ahí para que no sufra, porque no hay que sufrir. Si se puede evitar el sufrimiento, no hay que dar sufrimiento. Entonces, un paciente que no tiene solución médica, no tiene que ingresar a una unidad de cuidados intensivos porque es un paciente que no le hacemos ningún favor poniéndole en una situación de mantenerle artificialmente en algún momento, que eso no tiene solución médicamente. No le hacemos ningún favor, le estamos haciendo un daño. Le estamos haciendo un daño y tenemos que saber los médicos y los familiares y los mismos pacientes qué es lo que queremos, porque a lo mejor eso no lo queremos. No lo queremos para nadie hacerle daño, pues no se lo vamos a querer a una tercera persona. Y eso engancha con lo que estoy diciendo del encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico, por si no se sabe, es cuando se le aplica a una persona un tratamiento en exceso y no lo necesita. Por ejemplo, lo que acabo de contar. Una persona que está en una situación terminal, que no tiene solución, no tiene ningún sentido llevarle al Audi, tratarle con aparatos, con respiradores, con aparatos que le ayudan a funcionar el corazón, a ayudar a respirar, a subirle la tensión, cuando no tiene solución. No le estamos haciendo ningún favor a él ni se lo estamos haciendo a la sociedad. Porque además, como se podemos suponer, a la sociedad no le hacemos ningún favor porque estamos gastando muchísimo dinero. Son enfermos muy caros. Que la sociedad tiene que valorar muy bien el dinero que se gasta en esa situación porque luego se puede utilizar ese dinero en otros pacientes o en otras ramas de la sociedad como es una asistencia social o cualquier otra cosa. El gasto sanitario no es gratis. Al final lo pagamos entre todos. Si lo dedicamos a cosas que no sirven para nada y que encima hacen daño a los pacientes estamos negando un favor a otras personas que igual no necesitan mucho más justamente que lo que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo mal. ¿Y esto cómo empezó? Porque cuando... Es que nos está distrayendo muchísimo. Es que ha hecho una colección de fotos. Yo no digo nada. Dice que ya no van a hacer más. Bueno, pues bien. Vale. Ya está. Vale, vale, vale. Ya. Vale. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. ¿Podemos seguir? ¿Puedo seguir ya? Vale, gracias. Bueno, pues ya. ¿Dónde estaba? Bueno, entonces esto ha surgido de la nada. Estamos en una situación de que ha surgido de la nada. No, todo en medicina exige un proceso muy largo y muy laborioso que cuesta acabar tomando decisiones. La primera vez que alguien empezó a decir que los enfermos que estaban graves en una cierta situación había que tenerlos juntos porque era más fácil atenderles mejor fue en la guerra de Crimea, que fue en 1854-56. Y no fue un médico. Fue una enfermera. Que fue esta señora, que fue la creadora, una inglesa, que fue la creadora de la cultura y los conocimientos y la ciencia de la enfermería. Y entonces, bueno, pues ahí empezó. ¿Qué pasó? Pues como ocurre con las buenas ideas. Luego duermen el sueño de los justos porque la sociedad en ese momento, una buena idea pero que él la tiene, pero la sociedad no está en ese momento preparada para atenderlos, pasan prácticamente 100 años, por llamarlo de alguna manera, y hasta que no llega el siglo XX que la tecnología empieza a avanzar y entonces va a permitir empezar a juntar a estos enfermos y a tratarlos como debe ser. Logramos, a través de los avances de la medicina, que hay situaciones que antes no se podían revertir, no se podían curar, logramos empezar a revertirlas y a curarlas. Y con los procesos médicos en el siglo pasado, en los años 50 o 60, empezó la historia de los cuidados intensivos prácticamente con las epidemias de polio, que ahora mismo ya no sabemos casi ni lo que es, pero había epidemias de polio muy importantes. Y fue en Dinamarca, en los años 50, cuando tuvieron la epidemia de polio, y la polio es que te deja paralítico. Y cuando la polio afecta, afecta los nervios de la respiración y se moría la gente. Entonces, juntaron, crearon una unidad, un sitio, donde ponían a los pacientes con pulmones... Ya no sé dónde apretar. Hoy... Bueno, pues aquí estamos. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Yo sé cómo funciona, o cómo funcionaba, ahora ya no lo sé. ¿Dónde está Lola? No, no, aquí no está. Me están engañando. Hoy estoy muy coteado, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues en el pintero nos adaptamos a todo lo que hay. Estos son pulmones artificiales que se empezaron a utilizar en los años cincuenta y tantos, o sea, hace sesenta y tantos años, y lo que servían era para que el paciente no se muriera, que acababan de morir los demás, porque no estaba la medicina preparada para eso, y al menos durante un tiempo podían respirar los pacientes. Se metían en un tubo que lo que hacía era una presión negativa, dentro del tubo, y entonces, como estaban fuera, como se ve ahí, les entraba el aire por la boca y podían respirar un tiempo. Eso, para entonces, era una tecnología desbordante, o sea, no podía funcionar. Y ahí empezó la asistencia a órganos que fallaban y que se podían atender, que es, en el fondo, lo que están haciendo los cuidados intensivos. Órganos que fallan, por lo que sea, por muchas enfermedades, un infarto, una neumonía, un golpe en el pulmón, y ese órgano falla, lo que intentamos es mantenerlo, suplirlo, e intentar curarlo mientras damos tiempo para que se produzca la curación y pueda ser reversible. Todo tiene que ser reversible en cuidados intensivos. Si no, no hacemos nada. Estamos haciendo mal las cosas. ¿Y cómo empezó? Pues, como acabo de decir, las primeras unidades de cuidados intensivos se empezó a pensar en los órganos que se consideraban vitales, que eran respiratorios y coronarios. Respiratorios, por lo que he contado, de la polio, y los coronarios, por lo que la gente se moría de infartos. Y entonces decía, bueno, vamos a ver cómo empezamos a tratar esto. Y se empezó a intentar tratar esto como se podía. ¿Y cómo se podía? Pues, al principio, muy mal, como todo. La medicina, como casi toda la vida, está de fracaso en fracaso, y luego lo veremos hacia el triunfo final. A mí esa frase me encanta, porque es lo que ocurre en la vida. Entonces, ¿cuándo empezó la ciencia de los intensivos? Pues, la ciencia de los intensivos empezó en 1960 con Peter Safar. Hay cosas que están en inglés, perdón, pero es que vienen así. Entonces, que creó el término de esos cuidados intensivos en medicina. Intensive care of medicine. Y esos cuidados intensivos en medicina. Ese empezó a crear el concepto, porque no existía en el concepto. Los enfermos se ponían graves y se morían. Y alguien dijo, esto es una situación que, si la tratamos de alguna manera, podemos sacarle de ahí. Y eso fue en 1960, que si lo pensamos, fue hace cuatro días. Luego, esto es muy nuevo. ¿Qué pasa? Pues, que cuando se abre la espita, es que la sociedad ya está madura para una situación, para atender a esos enfermos. Y, en 1966, en los años de 60 a 66, se crea la primera unidad en Nueva Zelanda. Y empiezan a crearse unidades de cuidados intensivos. Pues, ahí veis, en Filadencia, en Inglaterra, en Gothenburg, en Suecia. Y, en 1966, estos señores, no son estos de abajo, Ares y Meli, que hacen el primer libro que se llama Ya crean cultura médica para atender a los enfermos de cuidados intensivos, que se llama Cuidados del enfermo crítico. Lo llamaron así. ¿Qué hay que hacer con un enfermo que está crítico? Poco a poco se va avanzando y vamos ocurriendo. Y, en Estados Unidos, estos son los grandes creadores, Safar y Schoemacher. Los tres, Buell, Safar y Schoemacher, son los que, que son, este es Schoemacher y este es Safar, que son los primeros que crean una cultura de lo que es la especialidad de cuidados intensivos en Estados Unidos. ¿Y qué pasó en España? Porque vivimos aquí y tenemos que saber cómo han evolucionado los enfermos críticos en España. Pues, en España, el primero fue ese Jiménez Díaz. Jiménez Díaz, yo creo que ha sido, junto con Marañón, dos de los médicos más importantes que ha habido en la historia de la medicina en España, al menos la historia reciente, moderna. ¿Y cómo se creó la primera unidad de cuidados intensivos? Pues, en el Hospital de la Concepción, que pertenece a la Fundación Jiménez Díaz, a la que yo le tengo mucho cariño porque estuve ahí de estudiante, tuvo un accidente, tenía un chale este señor en el Molar, en Madrid, y volvía. Y se dio un traspaso con un coche. Entonces, lo llevaron a su hospital. Y los médicos que la atendían, vio que tenía una rotura de las costillas y no podía respirar bien. Y entonces, dijeron, bueno, como tenemos con la anestesia, vamos a ponerle un tubo y un respirador y a ver si aguanta eso. Y ahí empezó la primera unidad de cuidados intensivos en España. La empezaron a tratar a Jiménez Díaz, montaron un sitio, toda la carrera, claro, montaron un sitio, le pusieron un respirador de anestesia, de los que se utilizaban anestesia, y empezaron a hacerlo. El primer respirador, el respirador que le pusieron es ese, que eso es antiriluviano, viendo lo que vamos a ver luego, de los aparatos que se utilizan ahora. Y ya, eso fue en el 66, no estaba programado, yo hubo que hacerlo a la carrera. Entonces, le hicieron a la carrera. Y luego ya, en el 69, en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, que es un hospital muy bueno, se creó, hemos empezado con el pulmón, ahora pasamos al corazón. Se creó la primera unidad coronaria de España. Y ya nos lanzamos, en 1973, vemos que pasa muy poquito tiempo, se plantea el concepto de medicina intensiva en España. ¿Y con qué médicos? No había médicos para atender a esa gente. Pues, ¿de dónde lo sacamos? De dónde hay. ¿Quiénes son los médicos que más atienden en situaciones de enfermos graves? Pues medicina interna, cardiología, anestesia, medicina intensiva, había unos poquitos, y neurólogos, cirujanos, y con eso se empezó a funcionar, para tratar a los enfermos de cuidados intensivos. Y la primera plaza de MIR, o sea, no sé lo que es el MIR, donde se forman los especialistas de médicos internos y residentes, salió en el Hospital de Belviche, en Barcelona, que pertenecía a la Red Sanitaria Nacional, era de la Seguridad Social, como la Paz. Además, es un edificio parecido, tiene una torre a la siguiente. Y ahí salió la primera especialidad de medicina intensiva en los años setenta y tantos. Luego ya, a continuación, nace la Sociedad Española de Medicina Intensiva, ya estamos corriendo porque hay que tratar a estos enfermos, todo va corriendo, y sale la primera literatura del primer número de una revista que todavía sigue funcionando, que es, bueno, yo creo que ya ha caído, que se llama Medicina Intensiva, que la hemos leído todos, que es la primera revista que hay. Y ya en el setenta y ocho sale un decreto MIR que se puede acceder a la especialidad de medicina intensiva en España y ya estamos todos formalizados. ¿Y qué enfermos hemos atendido o se atienden en las unidades de cuidados intensivos? Pues estos tipos de enfermos. Politraumatizado, ¿qué es? Pues un señor que ha tenido un accidente de tráfico y tiene muchas fracturas. Es enfermo, si no ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se muere. Igual tiene veintitantos años, si le tratamos y le cuidamos, luego puede llegar a una vida normal. Si tenemos un poco de suerte, él, sobre todo él y nosotros, haciéndolo, ¿no? Neurocríticos, hemorragia cerebral, estramatismo geencefálico. ¿Esto quiere decir que todos los neurocríticos tengan que ingresar en la UBI? No, solo los que pensamos que son tributarios o que necesitan una unidad de cuidados intensivos para sacarlos de su situación. Y esa es la vista. Infecciones muy importantes, generalizadas, trastornos metabólicos, un diabético descompensado. Voy diciendo ejemplos para que... Porque igual trastorno metabólico suena muy raro. Un diabético que no se controla, que llega a la planta, que sigue sin controlarse con la insulina y que ya desborda lo que es una habitación normal. Hay que ir a un sitio especial para controlarle continuamente el azúcar en sangre, cómo va respondiendo, etcétera, etcétera. Lo que hemos dicho en principio, la insuficiencia de carácter respiratoria, ¿qué es el origen de esto? Alguien sí puede respirar, si no le ayuda, se muere. Y si el corazón no está funcionando bien y si no se le ayuda, pues estamos en la misma situación. Y una cosa que luego hablaremos y que es muy importante, es la donación de órganos. Esa la dejo así. ¿Y cuál es el conocimiento de España en... ¿Cuál es la situación de medicina intensiva en España ahora mismo? Pues hay unas 300, esto cambia, porque es muy dinámico. Se queda un hospital, queda una UBI y meten intensivistas. Y eso, ahora ya hay más hospitales privados y son más difíciles de controlar, las cosas como son. Pero estos son datos que hace año y medio eran verdad. Ahora, hoy no lo sé, pero por aquí andamos. Son 300 UCIs con unas 5.000 camas, 4.700 camas, de los cuales hay unos 3.000 médicos, profesionales médicos, luego hay que sumar enfermeras, hay que sumar muchas cosas. Y ya que es muy complicado, necesitan una relación, que luego veremos, la de aquí es... Luego la vamos a ver. Hay mucha... Tiene que haber mucho médico y mucha enfermera por cama. Porque en enfermos de cuidados intensivos hay enfermos que hasta se les hacen 140 cosas al día. Que el que piense que a un enfermo se les hace 140 cosas, ¿qué quiere suponer eso? Pues si lo dividimos entre el número de horas, ya es lo que sale. Un enfermo complicado de intensivos está controlado hasta 140 actuaciones. Hay que estar encima continuamente, porque si no, no se hacen las cosas bien. Y suponemos que esas 140 actuaciones son 140 cosas que necesita el enfermo para intentar sacarle adelante. Y es así. Y esto, además de eso, medicina intensiva, como hemos visto que se hacen muchas cosas, 140 enfermos, 140 actuaciones, necesita mucho control de lo que estamos haciendo, porque somos capaces de sacar a los enfermos de situaciones muy graves y muy complicadas, pero también como médicos, y como los cirujanos, y como todos los que actúan agresivamente antes de un paciente para sacarle de su situación, somos muy capaces de hacer mucho daño. Un cirujano abriendo una tripa es capaz de curar y salvar muchas vidas, pero también en ese momento es capaz de hacer mucho daño, si no lo hace bien. Entonces nosotros teníamos que controlarnos. Y lo que se ha hecho es hacer un plan de 120 indicadores de calidad de las unidades de cuidados intensivos. Tú sabes si lo estás haciendo bien si cumples uno de esos 120 indicadores de calidad. Lo miras, ¿cómo estoy haciendo esto? Porque viene en un libro que está publicado y si está bien es que tú lo estás haciendo bien. Ahí se han creado hasta 120 indicadores de calidad. Y luego todos estos nombres que veis aquí, por no contarles todo este rollo, es que intensivos empezó con los planes nacionales de resucitación cardiopulmonar, lo de comprimir así y soplar. Eso viene de las unidades de cuidados intensivos. Ahora lo hace tremendo, pero en su origen, y estamos hablando del año 83, eso empezaron los intensivistas a comprender que había situaciones, que había que sacarles a los anteriores de esa situación y empezamos con el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. Y luego estos son, no lo voy a contar, programas o estudios que se hacen en las unidades de cuidados intensivos. Los NC y SIREC son sobre cosas que se hacen mal, pero que hay que controlar, porque, hombre, también tenemos que controlar, pero lo podemos hacer mal. Y hay cosas que se hacen mal, no vamos a decir que todo es perfecto, ni mucho menos. Pero lo que se hace mal, hay que darse cuenta, hay que detectarlo para hacerlo bien luego. Porque ya lo has hecho mal, estudia por qué lo has hecho mal, y luego ya no vuelves a repetirlo a los enfermos. Si no te enteras que lo has hecho mal, lo vas a hacer mal toda la vida. O sea, y ahí hay un enfermo que puedes hacer mucho daño y causar muchas lesiones. Y luego, y último, si no, que están aplicados en este hospital, todos estos se han aplicado en el hospital de aquí. Primero en el IAWE, y ahora se están aplicando en el UBU. Seguro, porque yo he intervenido en esas cosas, y ahora sí que lo siguen haciendo. Es sobre controles de cómo se le está poniendo a un enfermo los sueros, si el antibiótico se le pone a la hora que se le tiene que poner, si la medicación esta se hace como se tiene que hacer. Todo eso no solo hay que hacerlo, sino vigilar si se hace bien. Porque somos mucha gente y podemos hacerlo mal. Y hay que evitar que si ocurre una vez que se ha hecho mal, que ocurra dos. Puede ocurrir una vez las cosas. Lo que no puede ocurrir es dos, tres o cuatro veces. Bueno, cuatro veces es imperdonable. Una vez puede ocurrir. Se detecta, se analiza y se arregla. Lo que no puede ocurrir es tres o cuatro veces. Porque eso ya es mala praxis médica. Eso es una cosa que me gusta decirle porque es verdad. La medicina española hasta ahora, no sé en el futuro, ha sido bastante buena. Éramos en una clasificación como las de la Liga, se han quedado el primero, segundo, tercero. Éramos en la producción de la medicina española, era el noveno en el mundo. ¿Eso cómo se sabe? Pues artículos que se mandan de investigación a las revistas, al Lancet, a las revistas de mejor control del mundo o al New England, bueno, son americanas y una inglesa. Entonces, eso da una puntuación y según has publicado en esas revistas, pues te van poniendo en una liga. Resulta que España era la novena en el mundo, pero los intensivos, y esto estoy muy contento de que salga, es el sexto lugar del mundo. La producción científica de las unidades de cuidados intensivos de España está en el sexto lugar del mundo en producción científica. Eso indica que el nivel científico de las unidades de cuidados intensivos en España es muy bueno, francamente bueno. Y ahora voy a contar un poco lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es que se creó en abril, ya se dieron cuenta cuando el hospital general ya no estaba generalizado, sino que venían los médicos, se iban, no sé qué, pero había que crear servicios, pues ya se empezó a pensar en crear una unidad de cuidados intensivos y sacar una convocatoria de plazas que se quedó desierta, no vino nadie porque no estaba en ese momento el país para asumir una unidad de cuidados intensivos. Aquí hubo gente inteligente que dijo vamos a sacar esto porque es necesario, pero no, lo que quedaron desierta porque no vino gente, porque no estaba todavía el país por lo que he contado históricamente, se estaban creando los residentes, había médicos pero todavía estaba la cosa un poco en el aire y estaba sin la situación. Luego ya, tres años después, como ya ha llegado el boom y la gente está participando de esto, sale la plaza de convocatorias de jefe de sección y de jefe de servicio y al que nombran es este, como no funciona el puntero, no sé por qué, es este a la derecha que es Bartín de Frutos, que es el primer jefe de servicio que hubo en la unidad de cuidados intensivos de Burgos, que estuvo desde el 77 hasta el 2005. Después vino el doctor Montón, que es el que está a su izquierda, a su derecha, a nuestra izquierda y ese estuvo del 2005 al 2013 y ahora está el doctor Fernández Rapero desde el 2013, no sabemos hasta cuándo. ¿Y cómo se abrió la unidad de cuidados intensivos? Pues eso, esa foto es de este hospital y ese es un pulmón artificial, de lo del apoyo que dijimos antes, eso había en este hospital, pues eso es lo que se encontró el doctor Frutos cuando vino aquí y empezó a montar una instalación de cuidados intensivos. Esta es una foto de un sitio donde nosotros en un momento dado, que yo haya sufrido mucho por contar cosas, se ponían los marcas para esos urgentes a los pacientes que venían con un problema que necesitaban un marcapasos y había que ponérselo rápido. Con tal alegre que la vista ahí seguro que se acordará. ¿Dónde está? Bueno, estaba. Allí, no quería levantar la mano. Bueno, entonces, cuando salió la UBI, ¿qué recursos humanos teníamos? Pues, teníamos el personal ahora mismo en la Unidad de Cuidados Intensivos de Burgos hay 126 personas para 24 camas que da lo que hemos comentado antes, 5,8 personas por cama. Prácticamente esto es mentira lo que estoy contando porque hay 26 camas equipadas pero solo están dotadas de personal para 24 pero están funcionando la 26 o sea, porque tienen muchos problemas de camas y acaban metiéndolos a enfermos, tienen que llamar a una enfermera, o sea, que es así, esa es la situación. Ahora mismo hay 13 facultativos y 5 residentes, hay 63 que son enfermeras para que nos vayamos aclarando, 39 técnicos clínicos de auxiliar de enfermería que son las auxiliares para que nos vayamos entendiendo, hay 3 limpiadoras y 3 celadores. Este es el personal que hay en la Unidad de Cuidados Intensivos ahora mismo. También es verdad que vienen residentes rotantes de otros hospitales a rotar por la Unidad de Cuidados Intensivos para aprender alguna técnica y luego se van. Los nuestros también van a otros hospitales. Esto es un movimiento continuo de los residentes y de los adjuntos que se van a otros hospitales porque les interesa aprender una técnica para traerla aquí y al revés vienen aquí y se van a otro lado. Esto es un movimiento continuo. Lo que hemos dicho, número de camas 24 o 26, están dotadas 26. La realidad es que si yo creo que vamos hoy no lo sé, pero vamos a la Unidad de Cuidados Intensivos de aquí y todos los enfermos tienen una todas las camas tienen un enfermo encima. Están todas llenas porque además eso crea muchos problemas. ¿Cuáles son los datos de la Unidad de Cuidados Intensivos de aquí? Pues han tenido 1.300 ingresos en el 2017, estaban acabando en el 2018 cuando me dieron estos datos pero son muy parecidos. El número de fallecimiento es 664. Hay que pensar que son enfermos que si no les ingresamos se mueren y eso quiere decir que tiene una mortalidad de 11,35. Con respecto al año anterior había bajado casi un 1%, pero es que esos 1.300 hubiesen muerto si somos estrictos. Luego es una mortalidad de 11,35% que se mueren de cada 100,11. ¿Pero qué pasa con los otros? Pues no se han muerto, se han sacado. Yo creo que merece la pena. ¿La estancia media se está en la UBINES? No. La estancia media ha sido 5,3 días y el índice de ocupación que es un índice de 88,4% que dice bueno, le sobra casi un 10 y pico por ciento. Pero es que mentira. Hay tres días que resulta que hay cuatro camas libres y eso es la estancia. Luego resulta que hay muchos días que está lleno pero al hacer las cuentas sale ese nunca se sigue el 100% de ocupación. Momentáneamente sí, pero a lo largo de un año no ocurre. ¿Y este hospital de quién recibe enfermos y qué relaciones tiene? Bueno, pues este hospital recibe enfermos como el lógico de su provincia porque no hay UBIS allí de Aranda de Ebro, de Miranda de Ebro, de Soria históricamente nos mandan enfermos porque nosotros tenemos servicios que ellos no tienen como cirugía vascular, neurocirugía y esas cosas y también durante un tiempo se llevó a un acuerdo con La Rioja que no tenían neurocirugía y nos mandaban enfermos de neurocirugía. Entonces nos mandaban enfermos de Calahorra y el hospital de San Millán de Logroño. Luego, sobre todo en neurocirugía hemos sido centro de referencia durante mucho tiempo no solo de Burgos y de Soria sino también de La Rioja. ¿Y qué enfermos hemos visto en la unidad de cuidados intensivos? Pues los enfermos que hemos visto esto vamos a ir rápido son todos estos cardiológicos, coronarios, médicos, médicos que son pues una insuficiencia respiratoria, un problema de diabetes, neurocríticos que son los que tienen lesiones muy importantes en la cabeza, politraumatizados y quirúrgicos y aquí los tenemos. Esa es la proporción y yo creo que esto pues con verlo una vez ya nos sacamos una idea de cómo están las cosas más o menos. y se están haciendo las cosas bien en la unidad de cuidados intensivos pues aquí lo podemos valorar. Aquí hay tres puntos en esta diapositiva. Eso de Apache hay que explicarlo. Apache es un análisis de los enfermos que ingresan y que se hacen las primeras 24 horas. Cada enfermo que ingresa a la unidad de cuidados intensivos se le se saca una hoja que ya no es hoja es una pantalla y se va metiendo una serie de datos. ¿Por qué? Pues esos datos de los enfermos cuando llega a la unidad de cuidados intensivos sirven para ver el pronóstico que tiene ese enfermo de morirse o no morirse dentro en un tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Eso como es lógico los inventan los americanos que son los que inventan estas cosas. Es así. Entonces ahí vemos en azul el Apache de los enfermos que han ingresado en la unidad de cuidados intensivos en el 2015 en el 2016 y en el 2017 en el 2015 el Apache que tenían el número que sale de sumar esos datos por ejemplo el leucocito la tensión arterial si tiene fiebre si no tiene y un montón de datos más era de 16,59 según las tablas americanas esos enfermos esa uvi tenía que tener una mortalidad del 25,10 y ha tenido una mortalidad del 13,4 que es motivo de orgullo porque resulta que los americanos nos han dicho que se nos tenía que morir uno de cada cuatro y resulta que se ha muerto el 13% que es casi la mitad de uno de cada cuatro pero no solo fue en el 2015 en el 2016 y estos son datos de 2 más 2,4 o sea no son discutibles en el 2016 el número que daba era 16,4 que según los americanos decían que tenía que tener una mortalidad de 24,55% y la mortalidad ha sido del 12,35 y en el 2017 pues han ingresado enfermos más graves ¿por qué? ¿por qué son más graves? porque el número es más alto aquí tenemos 16,16 y ahí tenemos 18 pero nos dicen que la mortalidad era del 29,10 y se ha muerto el 11,29 luego eso sirve para que los médicos y el personal que trabaja con estos enfermos pues sepan que están haciendo las cosas bueno, bastante bien las cosas como son están haciéndolo bastante bien y demuestran que la unidad de cuidados intensivos de esta ciudad pues está funcionando francamente entre otras cosas gracias a ese señor que ha llegado ahora que es el doctor Frutos pues ha escrito ahora este es el que iría a uno de la unidad de cuidados intensivos bueno luego yo les pido que ahora no hagan preguntas que se las guarden y luego me preguntan todo lo que quieran y si yo lo sé lo respondo y si no pues qué vamos a hacer espero que me ayude el doctor Frutos ahora vamos a hablar de la donación de órganos hemos visto que uno de los datos de las funciones de los intensivos de las unidades de cuidados intensivos era tratar a enfermos que tenían recuperación pero si llega un momento que nosotros hacemos todo lo posible por salvar a un enfermo pero el enfermo ese pertenece al grupo de la mortalidad y se nos muere no se ha acabado la evaluación de los intensivistas ahí nosotros como médicos tenemos que tener una serie de conceptos éticos de cómo tratar lo mejor posible para la sociedad y actuar lo mejor posible para la sociedad y eso es cuando nosotros vemos que un paciente se muere o hace muerte encefálica que luego vemos muerte encefálica se muere porque se destruye totalmente el cerebro y ya no tiene solución nosotros no podemos decir se ha muerto y ya está se ha acabado tenemos obligación de pensar en otros pacientes que no los conocemos para nada pero que pueden necesitar esos órganos y que pueden salvar sus vidas y eso es un concepto que ha ido evolucionando sobre todo en los últimos tiempos a una velocidad asombrosa pero no es moderno sino que ya vemos cuadros en los que se intenta resolver soluciones médicas a través de un trasplante el trasplante este a mí me lo tendrían que explicar porque aquí se ve una pierna negra y en el siguiente cuadro vemos un pobre negro que le han puesto una pierna blanca no sé si ha sido una donación voluntaria o en aquel momento fue la que fue pero bueno eso es así pero esto estos cuadros no me lo he inventado yo o sea que esto esto no lo tendrían pasa que va a ser difícil San Cosme que nos lo cuenten no sé si se van a a una vez que edita para contarnos ¿y cómo están en ese tema? todos saben que es somos el número uno en donantes del mundo y podemos estar contentos de ser los números uno en donación de órganos con lo consiguientemente en trasplantes pero eso aquí no hay final no hay final hay seguir para adelante y al seguir para adelante estamos todos muy contentos estamos los primeros pero tenemos una escalera que seguir subiendo y aquí no se puede parar ¿por qué? ¿y por qué estamos en esta situación? porque España es líder mundial en donación de trasplantes se celebra el 30 aniversario de la organización nacional de trasplantes eso que pone el NT porque ha llegado el año pasado a tener 48 donantes por millón de habitantes yo cuando estaba en esto leí un artículo que decía que era imposible tener riesgosamente imposible tener más de 40 donantes por millón de habitantes bueno pues lo que es imposible en medicina como casi todo en la vida luego se acaba superando y acaba siendo posible perfectamente porque ya estamos se ha superado el año pasado en 8 donantes por millón de habitantes luego esa escalera no tiene que acabar nunca tiene que tender al infinito porque lo que parece imposible ahora dentro de X tiempo será normal y eso es lo primero que hay que aprender somos los primeros en el mismo donantes del mundo luego lo vamos a ver con relación a otros sitios hemos tenido 2.241 donantes y eso ha permitido hacer 5.300 trasplantes en en España el año pasado eso que no ya sale 6 donantes diarios y 14 trasplantes diarios 14,6 trasplantes al día y aquí lo vemos esto no esto no lo decimos nosotros sino que lo han publicado en revistas internacionales España es el único país del mundo con más de 110 enfermos trasplantados por millón de habitantes si alguien necesita un órgano este es el mejor sitio eso está clarísimo pero clarísimo no lo decimos nosotros sino que nos lo dicen nos lo dicen porque es evidente o sea discutir qué hora te decir qué hora es de noche bueno ya está anocheciendo ya no sé vale entonces cuál es la historia del trasplante pues lo que estábamos diciendo de fracaso en fracaso hacia el triunfo final en todo en la vida hay que fracasar para aprender y luego hacerlo bien entonces el primer trasplante lo hizo Barnard en 1967 y hay una frase que dijo Jesús esto va a funcionar le gustó aquello parecía que le funcionaba la cosa luego bueno ese fue el primero duró poquito pero duró bastante más de lo esperado el trasplante del riñón fue mucho más confuso de su evolución porque se hacían trasplantes con diferentes órganos existían los los riñones artificiales y el proceso fue en muchos sitios empezó a medio trasplantarse y no hay un punto que diga bueno aquí empezamos y lo hicimos no es importante que sepamos el hígado y tal sino ver la evolución de cómo ha ido los trasplantes entonces el del hígado fue mucho más complicado empezó en los años sesenta y tantos todo esto empezó en los años sesenta y tantos hacerse trasplantes y se hizo en Estados Unidos y al principio cuando todo lo que se trasplantaba era un niño que tenía más de 13 años no tenía solución de unos meses de tres años y se le puso un hígado y bueno pero es que no tenía solución y además si no se fracasara el primero ya se acertará en el décimo primero hay que fracasar para luego acertarlo y llevar y poner el huevo y que todo funcione eso no ocurre en ningún lado en mentira es una ilusión entonces siguió así hasta realmente empezamos en el 63 pero tuvieron que pasar 20 años con el trasplante hepático para que la cosa empezara a funcionar fue en 1983 en junio en Maryland que se hizo un protocolo con todo lo que se había aprendido de todos los fracasos anteriores se hizo un protocolo y se dijo bueno vamos a empezar a hacer esto de esta manera a ver qué tal nos va y se morían el 70% de los que se trasplantaban y se pasó a que se murieran el 30% es un salto brutal y ya se empezó a institucionalizar el trasplante hepático bueno pues igual pasó con los otros el de páncreas en 1960 y tantos el de pulmón en en Estados Unidos y en Stanford hasta que en el 80 y tantos no solo fue la técnica de hacerlo sino que se empezaron a descubrir fármacos que eran inmunosupresores el principal es este que pone ahí que se llama la ciclosporina que ese fármaco evita que nosotros que nos han puesto un órgano nuestro sistema de defensa se dé cuenta que no es suyo y lo ataque y lo destruya que era la razón fundamental por la que fracasaban fundamentalmente los trasplantes porque poníamos un órgano de otra persona nuestros defensas decían esto no es mío y van a por ello como si fuera una infección se defendían hasta que se inventaron se descubrieron fármacos que evitan eso con complicaciones pero que dan mucha vida con problemas y ya hasta que se descubrió la ciclosporina ya se empezó a manejar todos los trasplantes de manera muy importante y en Boston se empezó a hacer el trasplante del intestino que es complicadísimo porque el intestino es un órgano que tiene muchas defensas porque como comemos y nos entran muchos visos en el intestino se produce muy buena hay mucha defensa para evitar que nos infectemos de todo lo que comemos y ahí ese trasplante crea mucha respuesta por parte de lo que ponemos como de nosotros mismos y es un trasplante muy complicado y difícil de manejar y se hacen niños se empezó con niños bueno y en España ¿qué hemos hecho? pues en España la medicina gracias a Dios no podemos decir que estamos detrás empezó en los años 60 empezó en el hospital clínico de Barcelona y en la fundación Jiménez Díaz que en su momento fue uno de los mejores hospitales de España clarísimamente y fue puntero en muchas cosas y ese fue Alferez y Hernando era nefrólogo y Alferez era el urólogo el cirujano y Hernández el nefrólogo el que controlaba la situación de las complicaciones luego ya se puso el hígado como veis ese fue en los años 60 y de los 80 para acá empezamos con el hígado que se puso en Barcelona Melvici Ramón Arcas lo puso en el Marañón el pulmón y corazón y Carals estaba la cosa entre Madrid y Barcelona donde estaban los centros trasplantadores como se puede ver y luego hay una persona que es el doctor Santa María que ha venido a Burgos a extraer órganos que es cirujano o jefe de cirugía infantil de La Paz y que es una persona que trabaja 28 horas al día o 30 no sé cuántas horas tiene el día pero hay más entonces empezó a hacer un trasplante de intestino en el 99 con niños porque este es de cirujano infantil pero luego ya también se metió en el Ramón y Cajal en colaboración con los de Ramón y Cajal porque él es de La Paz se metió a hacer trasplante intestinal y luego ha hecho uno que es increíble que es este este nombre tan horrible Clusters que es Santa María se metió en un en el 2009 que es hace 4 días se metió en el primer trasplante que se hizo de intestino y órganos anejos muchas veces al hígado riñones y tal y se le hicieron hasta 6 o 7 trasplantes o sea que empezamos con esto va a funcionar y riñones que lo ponemos y abremos a coger un crío que tiene malformaciones y que no va a vivir y ponerle 7 órganos que eso es una barbaridad pero es una barbaridad que puede dar mucha vida sobre todo dar una vida al niño que se puede que seguro que al principio va mal vale pero al quinto niño si no se pasan por los 4 primeros lo de fracaso un fracaso hace el triunfo final si no se hace lo mejor posible pero se fracasa no se puede aprender para el otro y para el otro y llega un momento que ya es una terapia normal hacemos 5.000 trasplantes en España ya empieza a ser una terapia normal un tratamiento normal de los enfermos bastante normalizado si hay sumados a veces de 5.000 veces no se puede llegar a 5.000 cosas sino hacer antes 1, 2, 3 eso está clarísimo bueno y cuando hay un donante ¿qué pasa? pues ¿cuál es la función del intensivista que son el 80% de los coordinadores de trasplantes son intensivistas? pues aquí tenemos el cuadro que intenta reflejar en una diapositiva cuál es lo que hay que hacer con un donante pues si está un enfermo empezamos por ahí esto del puntero me está empezando a poner nervioso a mí de verdad pero es por mi incapacidad mental no sé no, ya, ya ahora soy listo bueno que ahora soy listo fallo de fracaso en fracaso al triunfo final ¿no? pues ya está entonces llega un enfermo por ejemplo vamos a inventar un caso un politraumatizado que le acaba de pillar un coche esto ocurre en este hospital no hay que irse a Minnesota que llega con un traumatismo cronencefálico con una lesión cerebral horrible ingresa a la unidad de cuidados intensivos y se muere pero se muere ¿cómo? porque se le destruye la cabeza porque la tiene tan destrozada que no tiene solución entonces tenemos que hacerle saber que se ha muerto ¿cuándo se muere una persona? pues lo tenemos que saber para eso lo hablamos bueno pues ya se ha muerto luego hablamos de eso entonces en intensivos tenemos que evaluar si esa persona que ha llegado y se ha muerto si existe la posibilidad de que sus órganos sirvan para otras personas es lo que se llama evaluación del donante se evalúa bueno vamos a ver cómo tiene el hígado cómo tiene el pulmón cómo tiene los riñones todo lo que nosotros podemos pasar a otras personas entonces se hace una evaluación del donante pero ¿qué pasa? que está muerto si una persona está muerta tenemos que esos órganos que vamos a intentar pasar a otras personas tienen que estar en la esto yo comprendo que puede ser difícil de entender pero lo voy a intentar explicar de la mejor manera si tiene alguna duda luego me lo preguntan todo lo que quieran entonces esta persona que está muerta tenemos que saber si su riñón es hígado, corazón y pulmones sirve para ponerse la otra pero no podemos dejarlo en una esquina porque entonces sus riñones hígado, pulmones y demás se estropean y ya no podemos ponerlos a otro estadio tenemos que lo que se llama mantenimiento del donante tenemos que artificialmente mantener la tensión arterial poner un tubo y un respirador para que el pulmón siga metiendo y sacando aire y el corazón siga latiendo y el hígado siga funcionando porque si eso para se acabó ya no hay más problemas entonces esto es bastante complicado y ha habido los intensivistas hemos tenido que aprender a hacerlo porque estábamos con gente viva siempre y esto no es igual que un enfermo vivo que tiene la tensión baja y tenemos que subirla porque cuando te falta la cabeza faltan muchas hormonas y no se controla bien la tensión y los enfermos los pacientes que están muertos ya están muertos son muertos no respiran tenemos que obligarles a meter aire con el respirador es un cadáver luego tenemos que eso ha cambiado bastante últimamente no podemos manipular un cadáver porque ya es no se pueden tocar los cadáveres legalmente no se puede coger un cadáver y hacerle cosas nos tiene que hacer la autoridad legal el juez nos lo tiene que autorizar ahora ya hay acuerdos y es más fácil pero hubo un momento que todos los donantes había que pedir autorización al juez aquí se han pedido muchísimas ahora yo no hay una ley que regula eso y que de acuerdo con la justicia pues se hace de otra manera pero sí que un juez si es legal si es un accidente de tráfico entra el juez como estamos en un accidente de tráfico hay que decirle al juez a través de los forenses que tenemos un paciente que ha ingresado que se ha muerto que tiene capacidad de sus órganos están en situación de poderse donar y que lo estamos manteniendo bien entonces el juez nos dice hacerlo o no lo hagáis nos lo tiene que autorizar autoriza siempre o sea eso el comportamiento entre comillas ahora el comportamiento de los jueces y de los forenses en Burgos que eso lo he vivido yo ha sido exquisito siempre no ha habido un pequeño malentendido pero al principio de los tiempos y desde entonces el comportamiento ha sido exquisito nunca ha habido ningún problema no se ha dejado de tener un donante por problemas legales ni uno no ha habido eso ha ocurrido y pedimos autorización al juez que nos la haga y aquí entramos en consentimiento de la denuncia ¿cómo está la ley? luego lo hablamos nos consiente los familiares la donación de los órganos el juez ya nos dice bueno venga hacerlo tenemos que llamar decir las características a la Organización Nacional de Transplantes pues la edad la altura el grupo sanguíneo un montón de análisis que ya están todos nos los piden ellos buscan a los mejores receptores de los órganos luego si quieren hablamos de cómo se distribuyen los órganos eso yo creo que lo podemos hablar porque es mejor hablarlo y los equipos que estén las personas los equipos médicos que tengan los enfermos que mejor van a recibir esos órganos van a venir a hacer la extracción y a poner el órgano ¿ven? esto es a nivel general ¿cuántos intervienen? más de 100 personas ¿cuánto tiempo tenemos para estas cosas? pues si una persona fallece a las 8 de la mañana los órganos se están extrayendo a las 7 de la tarde o así de media podemos tener todo lo que queramos en esas horas se hace todo esto y eso está funcionando pero estoy hablando 8 de la mañana a las 7 de la tarde es lo ideal si es martes estamos todos en casa pues estamos todos allí pero esto ha ocurrido en Nochebuena en Navidad un domingo y funciona y funciona así el sistema ¿ven? bueno pues todo esto al principio exigía un control de la situación un control legal y un control clínico porque aquí como hemos visto interviene tanta gente lo que he dicho antes cuando hacemos muchas cosas podemos cometer muchos errores y si intervienen 100 personas siempre te puede tocar algo que no funcione muy bien mentalmente y puede hacer una barbaridad esto hay que controlarlo ¿y cómo se intentan controlar? pues definiendo situaciones y definir situaciones es primero uno que decir que qué paciente está muerto ¿cuándo se muere una persona en una unidad de cuidados intensivos? porque la muerte en una unidad de cuidados intensivos que están con un tubo con un retirador que tienes un monitor que está el corazón matiendo pum 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 puede estar muerto o no hay que saber si está muerto entonces porque no se mueven porque los tenemos con fármacos como el curado que no se mueven entonces nos tenemos que poner de acuerdo en todo el país para decir quién está muerto y eso ¿cómo se puede hacer? pues se crea una comisión de sabios se analiza la opinión del resto del mundo a nivel de neurólogos y lo que se ha dicho y se llegan a unas conclusiones ¿cuándo está muerto un enfermo? que explicarlo ahora puede ser complicado médicamente pero se hacen una serie de pruebas en un protocolo que hay que ir punto por punto ¿y quién lo hace? tres médicos porque yo puedo estar zumbado hablando claro y decir que este está muerto y no estarlo y empezar a hacer papeles y tal pero está bien que no se fíen de cómo estén yo ese día tres médicos tienen que firmar el certificado diciendo que esa persona está muerta que tienen que actuar en conjunto o individualmente van analizan todo el protocolo van siguiendo todos los pasos y si están de acuerdo los tres médicos esa persona está muerta definido o sea que no es que solo cada uno decir que está muerto sino que tienen tres generalmente un intensivista no puede ser el coordinador de trasplantes porque el coordinador de trasplantes es una persona que tiene interés en el asunto porque porque quiere que se produzca donación porque está convencido entonces no puede ser el coordinador de trasplantes tiene que ser un intensivista un neurólogo y o un neurofisiólogo hay un internista según entonces esas tres personas deciden que esa persona está muerta el coordinador de trasplantes no puede firmar ese documento diciendo que esa persona está muerta porque es parte implicada ¿vale? y luego ¿qué es lo que pasa? bueno pues se ha dicho que está muerta y nosotros hemos analizado y resulta que esos órganos nos valen pueden valer a otras personas a nosotros no a otras personas para salvar la vida respetamos la voluntad del donante se habla con la familia se hace lo que se llama la entrevista familiar hay una ley que viene que se me ha olvidado del 79 que regula todo esto entonces se hace la entrevista con con la con la familia ¿qué dice la ley? y esto quiero que quede claro la ley dice que en España todo el mundo es delante si no ha dicho que no ¿y esto se hace? no no se cumple la ley porque esto fue motivo de mucha discusión lo que queremos y lo que hemos querido siempre ha sido convencer a la gente de la necesidad de la adopción de órganos y no imponer absolutamente nada y a mí me ha ocurrido el paciente muerto en situación de unos órganos perfectos para donar los órganos decirle a la familia que no legalmente estar protegido porque la familia si dice que no si el enfermo no ha firmado un documento diciendo que no quiere ser donante legalmente se puede hacer ¿pero se ha hecho? no se ha hecho porque no se quiere imponer a nadie nada se quiere convencer de la donación de los órganos y entonces es mejor perder un donante que imponer la donación contra la voluntad de la gente aquí no hay que ir contra la voluntad de la gente de nadie lo que tiene que hacer la gente es procurar por su propia salud la sociedad y donar los órganos que ya no sirven a esa sociedad para pasárselos a la gente que sí lo pueda necesitar y ese es el concepto que ha enterado aunque la ley te protege y nadie te puede decir nada el concepto ético médico no permite imponer la extracción de los órganos contra la voluntad de los familiares bueno y si lo ha escrito el enfermo en últimas voluntades el muerto en últimas voluntades ya no hay más que hablar o sea ha dicho que no y punto altruista ¿qué quiere decir altruista? pues lo que quiere decir que no hay compensación económica por ningún lado cosa que no ocurre en todos los países en Estados Unidos sí puede compensarse económicamente entre el donante y el receptor aquí está prohibido y esto estoy boicoteado ahora ya bien anónima ¿qué quiere decir anónima? todo esto viene de la ley he puesto cuatro puntos que pueden ser interesantes anónima quiere decir que el que recibe el órgano no sabe quién se lo ha dado no sabe quién se lo ha dado para evitar que existan dependencias de familiares del donante que le digan tú tienes la vida gracias a que yo dije que podía donar para lo cual para evitar todas esas relaciones que lo que hacen es entorpecer la vida social y que no debe hacerse tiene que ser anónimo yo recibo un órgano no sé de quién y se está cumpliendo bastante bien hombre siempre me pueden contar que no se ha enterado pero en general se está cumpliendo bastante bien establece los criterios médicos de la distribución de órganos y establece unas comisiones que controlan esos procesos existe una comisión que se llama de garantía de calidad que controla todo este proceso cuántos donantes ha habido si se han hecho bien si no han hecho bien porque se estableció un protocolo y se hacían auditorías se iban a los hospitales diferentes ¿cómo funciona esto? dos auditores suelen ser coordinadores o intensivistas van a hospitales de otras comunidades autónomas ven todas las historias y dicen cómo se han hecho las cosas y elaboran un informe que va a ese hospital y a la organización de hacer trasplantes para garantizar que todo el proceso de donación de órganos de un hospital se está haciendo de acuerdo con las normativas y con las cosas que están y con la normativa vigente y se hacen auditorías que se hacen son continuas las auditorías todos los años la organización de hacer trasplantes hace no sé cuántas bueno y cómo estamos pues como somos los primeros del mundo pues empezamos en el 89 con 14 donantes por millón de habitantes lo de la escalera que puse al principio el artículo que leí yo que me dijo que era imposible que hubiera más de 40 donantes por millón de habitantes imposible pues mira pum 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 estamos en 48 ¿esto dónde se va a acabar? pues yo no tengo ni idea no lo sé aquí está ¿y qué tipo de donantes estamos teniendo? bueno esto es por comunidades cómo se han donado los órganos Castilla-León hubo una época que estábamos bastante atrasaditos y no éramos los listos de la película pero el año pasado 2018 organización estos son datos oficiales el año pasado nos pusimos en en 60 donantes por millón de habitantes una barbaridad muy bien una barbaridad no muy bien pero claro no ganan la Rioja que había tenido en muy poquito se ha puesto en 80 hombre ahí cambia en muy poquito tiempo porque son pocos habitantes tienen 2 donantes más 3 más y pasan suben mucho pero han estado muchos años con muy poquitos y a mí me encanta este dato luego hay gente que lleva todavía ganando muchos estos los vascos los navarros Cataluña ha ido bajando Valencia está subiendo Andalucía se mantiene y Extremadura hay que poner una medalla porque históricamente ha tenido muy poquitos donantes y estamos ahí y Madrid se mantiene más o menos en esa cifra aunque ha bajado un poco porque era al principio tenía muchos y dónde estamos en el mundo pues ya lo he repetido unas 100.000 veces pues estamos los primeros del mundo porque el que nos sigue es Estados Unidos que tiene 31,7 luego a ver a ver el siguiente es este de 29 que es Francia que es 30 prácticamente a ver 28 Italia que Italia durante mucho tiempo ha tenido muy pocos donantes Rafael Matesan que era el coordinador aquí cuando dejó de ser coordinador se fue a Italia y implantó el sistema español allí y lo hizo 28 Inglaterra Australia esto es Canadá y esto yo creo que es Checolovakia pero no me hagan mucho caso porque es así y Alemania tiene muy poquito es así ¿y qué donantes tenemos nosotros a la red de la historia? ¿de dónde vienen los donantes? pues los donantes vienen en el 2000 teníamos un 20% de traumatismos que es lo que piensas todo el mundo piensa que los donantes son gente que se ha dado un golpe se mueren porque es la cabeza y son donantes y son gente joven pero del 2000 que era el 20% hemos bajado gracias a Dios a ser el 4% donantes esto tenía que ser casi cero porque teníamos que haber disminuido mucho más no este es un donante de politraumatizado que no interesa a la sociedad aunque como donantes son gente joven en general y sana que van con un coche y se dan un golpe y sale así entonces no interesa a la sociedad porque son gente joven que se muere y que no que no toca pero luego lo que sí ha aumentado es el resto se ha ido distribuyendo fundamentalmente por accidentes cerevasculares estos son hemorragias cerebrales son infartos cerebrales etcétera de gente que se les destruye el cerebro y se mueren que aquí tenemos ha pasado del 56% al 62% es lo que más ha aumentado y luego estos también han aumentado bastante pero aquí eran 6,7 6,9 y en los últimos años 10, 13, 15 17, 16 estos estos son encefalopatía nóxica esto quiere decir este término es que por las razones que sean le ha faltado oxígeno al cerebro y se ha destruido entonces estos muchos son de gente que ha tenido paralas cardíacas y que se les ha reanimado lo de la resucitación cardiopulmonar lo del masaje cardíaco y esas cosas que se ha hecho como se ha podido inmediatamente bien pero no se ha logrado salvar su vida sino que se han quedado con una lesión cerebral por el tiempo que no ha llegado la sangre del cerebro y se acaban muriendo y acaban siendo dementes esto que dices buf esto no está bien al revés este es un resultado muy bueno a nivel de asistencia sanitaria porque esto no existía antes porque no llevaban al hospital se morían en la calle y antes se morían en la calle y alguno salía pero hemos pasado un 10% más una barbaridad tres veces más casi y entonces esto de aquí salen más donantes o sea que esto que parece que puede ser un fracaso pues es un éxito de la asistencia sanitaria y como hemos visto antes los donantes eran jóvenes pero ahora los donantes son gente de 30 años no aquí tenemos la estadística de los donantes de más de la mitad de los donantes tienen más de 60 años el 30% más de 70 años y 9% más de 80 años donantes de órganos de más de 80 años eso va cambiando y aquí tenemos los trasplantes a lo largo de los años de gente de más edad que tienen tenemos un donante de órganos que se ha trasplantado y se ha puesto ese hígado pero 94 años otro de corazón de 79 86 90 aquí lo tenéis con lo cual la edad ya que era un factor determinante cuando empezamos esto ha desaparecido la edad ahora se puede ser donante a cualquier edad se analizan los órganos y si valen se puede ser donante ¿ven? ¿y qué es lo que se ha hecho? y ya estoy acabando porque empieza a ser muy pesado pues el año pasado se pusieron 1200 hígados el pulmonar se ha hecho un máximo escoico con 369 el cardíaco 320 se han puesto más pulmones que corazones y el pancreático 82 y aquí tenemos y esto nos da la alegría de que ya estamos bajando la lista de espera y que no hay ningún problema y tal la lista de espera no van a desaparecer nunca medicina esto es luchar para conseguir lo mismo pero es mentira entonces aquí vemos que la lista de espera a pesar de haber conseguido 48 donantes por millón de habitantes ha bajado muy poquito ha bajado de 91 de 4891 a 4804 y dice no merece la pena el esfuerzo porque tenemos la misma gente esperando para trasplantar pero que tendríamos si no hubiésemos tenido todos esos donantes igual teníamos aquí 8.000 o 10.000 porque la verdad es que la medicina avanza y cada vez se pone gente en más situación de posibilidad de trasplantar antes se morían ahora están en lista de espera por un órgano producimos muchos más órganos hablando en términos de fábrica pero no se llevan a cubrir las necesidades ni se van a cubrir nunca porque por mucho que avances vamos a llegar tarde también hay otro triunfo y esto es de la sociedad y la concienciación de la sociedad no solo de la medicina de por qué hay más donantes aquí tenemos lo que se llama las negativas a la donación que ya digo que la ley permite extraer los órganos pero no se hace nunca porque hay que convencer y es una buena política porque yo he llegado a conocer hasta un 30% esto se ha quedado en el 92 un poco antes era el 30 y tantos por ciento y voy a decir una cosa contra el personal sanitario se creó una comisión la organización nacional de trasplantes porque el índice mayor de gente no concienciada de la donación venía muchas veces de personal sanitario y se creó una comisión para intentar convencer a los sanitarios no los médicos médicos, enfermeras, auxiliares etcétera de que la donación era importante es curioso no se entiende pero era real es así entonces llegamos hasta el 30% y ahora estamos en el 27,6 ahora no aquí estamos en esta estadística y estamos en el 14% esto supone un montón de donantes un montón de donantes ¿y cómo? ¿qué hacemos con los órganos? pues lo que se hace para contar todo esto es una estadística en la que se ve en 149 los órganos enviados y recibidos entonces los que están en azul reciben más órganos en el intercambio de órganos de los receptores más importantes reciben más que envían Cataluña Madrid Cantabria Asturias y Galicia esos de entrada son los que chupan órganos para que no se entiendan pero no es verdad esto hay que analizarlo en el contexto de Burgos tenemos un donante resulta que donan los pulmones ¿se ponen los pulmones en Castilla y León? no se ponen los pulmones para Valdecilla por ejemplo entonces Valdecilla hay que mandar los pulmones porque la lista de espera de los enfermos de Castilla y León de pulmones está en Valdecilla entonces ese pulmón puede ir a un paciente de Valladolid o de Burgos pero se pone allí con lo cual si lo analizamos por sitios estos son chupones bueno son chupones pero porque cargan con los enfermos de otros sitios vamos a ver esto yo no sé si cuadra porque hay que ir caso a caso pero si no piensan mucho es así y bueno y qué pasa ahora vamos a lo local la donación de órganos se autorizó en 1900 porque un hospital tiene que tener una autorización del ministerio para poder estar los órganos de un donante entonces fue en el 81 el primer donante lo tuvimos en el 81 el primer donante de la unión 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 esto lo puedo contar porque lo vivimos en primera nosotros no existía la unión prácticamente no estaba organizada entonces cada hospital establecía amigos para hacer trasplantes de órganos y ya estoy acabando entonces en esa época estaba yo y yo conocía a un compañero mío de la facultad que estaba haciendo trasplantes que había ido a Pittsburgh a Estados Unidos y estaba haciendo trasplantes se había javier a la de Cienzo estaba haciendo trasplantes hepáticos en Puerta Hierro y entonces fuimos a Puerta Hierro y dijimos oye queremos tener donantes hepáticos ¿qué es lo que hay que hacer? y me dio un tocho a seis de papeles para que aprendiera yo qué era lo que había que hacer no hacer el trasplante sino preparar al donante para que pudiera ser donante de hepático y llegamos a un acuerdo con Puerta Hierro no había móviles llegamos a una puerta con Puerta Hierro para que se hiciera aquello falló y luego ya el primero que habíamos llegado a un acuerdo que estábamos todos emocionados que ya lo vamos a tener y tal nos falló un fracaso pero a partir de entonces entró la organización de la ciudad de trasplantes y ya se reguló y estos acuerdos que teníamos así de desorganización entre comillas de amiguetes para intentar hacerlo lo mejor posible ya no se hizo y ya se gestionaba orgánicamente y estructuralmente y justamente como creo que se hacen las cosas y así fue y entonces yo estuve unos años después vino Arturo Zabalegui que sigue trabajando en el hospital y ahora se encuentra María Eugenia Pérez aquí tenéis las fechas más o menos de lo que hubo una época que todavía no se reconocía la función de coordinador y prácticamente había que hacerlo por libre antes del 86 y bueno pues se hacía así como se sabía ¿y qué donantes ha habido el año pasado en Burgos? pues hemos tenido 26 donantes 26 donantes de urbanos aquí lo tenéis la tasa de donación han sido han quitado uno porque tenían problemas y son de 25 sobre 357 mil habitantes da una tasa de donantes de 70 donantes por millón de habitantes cuando Castilla y León ya lo hemos visto da 64 y expande a 48 nos hemos pasado tres pueblos de donantes vamos a ver estos que hacemos las cosas no no que se hacen las cosas muy bien esto si se hace bien como está controlado negativas familiares dos tasa de negativas familiares hemos visto que es un 14 y pico por cien en España el año pasado este año pues aquí ha sido un 7 en Castilla le dan 10,5 y la nacional 14,8 ¿qué se ha sacado? esto me parece un poco yo esto veanlo igual de 17 riñones 42 tal 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 no me gusta contarlo porque porque esto es lo que se ha sacado que esto hay que pensarlo en quién lo ha recibido no en lo que se ha sacado porque todo esto nos ha tirado a basura se han puesto en enfermos que lo necesitaban luego si empezamos a sumar ¿a cuántas personas les ha venido bien la actividad de donantes de órganos en el hospital de Burgos? pues a un montón de gente ¿no? y esta ha sido la actividad del año pasado y y y y ¿qué va a ser del futuro? pues yo lo que y ya con esto acabo el futuro es que esto se tiene que ver como medieval esto que estamos he contado ahora del trasplante de órganos del donante de órganos el futuro no es trasplantar es arreglar un órgano que está tocado y afectado entonces el futuro yo espero y espero verlo porque quiero vivir unos cuantos años más es estos son dos dos centros uno en en Australia y otro en Estados Unidos que hablan de prospectiva de la medicina y no se sabe lo que pasa donde van las cosas pero si establecen cinco puntos en los que la medicina va a progresar la creación de cedula de madre que todo el mundo va a hablar de ellas pero es que hablan de impresoras para fabricar órganos que ahora es ciencia ficción pero ¿quién nos dice que una persona que tenga un hígado destrozado en un futuro no podamos no podamos fabricarle con cedula de madre es una estructura de sacar un hígado de allí nadie nos dice que no se puede hacer al menos a nivel teórico igual dentro de 4D lo fabrican o impresoras para nanotecnología para implantes la manipulación genética que ya está empezando a ocurrir y todo esto atendiendo a cada persona las necesidades lo que se llama medicina personalizada a este enfermo tiene estas necesidades se le hace este tratamiento luego yo lo que creo es que en el futuro no lo sabemos pero en el fondo esto de los trasplantes la donación de órganos y todo esto que es muy caro y que exige mucho esfuerzo en el futuro no sea necesario porque tengamos una tecnología que no necesite todo esto tan complicado que lo hemos visto y que podamos curarnos de nuestros órganos fallados a través de otras tecnologías que están por desarrollar y con esto yo he acabado ¿vale? ahora y estoy dispuesto a intentar responder todas las preguntas que me hagan y si no hago yo preguntas sí si en el testamento vital yo pongo que sí quiero donar mis órganos pero después se le pregunta a la familia y si la familia dice que no es que no vamos a ver esa es una situación muy apurada para el que es coordinador y está allí porque hay que pensar que estamos en una habitación con una mesa con un padre una madre o un hijo que se le ha dicho que se ha muerto su familiar su hijo su padre o su madre y que hay un papel que nosotros consideramos que puede ser donante de órganos y que le vamos a decir que qué opinan porque hay que hacerlo vamos a ver yo puedo dar una opinión personal del asunto yo no haría la donante ya he contado un caso que me pasó pero aunque lo tenga por escrito yo lo siento mucho pero yo lo que quiero es convencer no imponer y entonces si hay una madre que tiene un hijo que se ha muerto que tiene 25 años que en teoría que estaba más el del accidente de tráfico que estaba más sano que una manzana que tiene unos órganos perfectos para pasárselos y dar vida a un montón de gente y y me dice su madre que no yo lo siento mucho pero va a ser no porque no quiero que la gente interprete como una imposición de una extracción de órganos a los demás porque hay que pensar no en ese momento sino en el convencimiento hemos visto que hemos pasado de un 30% a un 14% ¿eso por qué ha ocurrido? porque la idea que ha dado la organización nacional de trasplantes es que esto es serio y yo no yo he estado muchos años metido en esto y no he visto un caso de corrupción por llamarlo de alguna manera no de dinero sino de corrupción de órganos de de mala praxis médica no lo he visto ¿no ha ocurrido? no lo sé yo sí puedo decir lo que he visto y no lo he visto otra pregunta y acabo ¿la edad máxima para hacer un trasplante para recibirlo? no hay no hay lo he dicho hace un momento antes bueno voy a contar una anécdota nosotros tuvimos un hombre de 50 años que hacía todos los días esto ha sido verdad hacía todos los días 60 kilómetros en bici y se caía en la bici y se veía un traumatismo cronofónico e hizo muerte encefálica era una época que de más de 50 años no se consideraba necesaria se descartaba por la edad delante cardíaco y no teníamos otros aparatos prácticamente que son las ecografías porque estoy hablando de su tiempo para valorar muy bien la función del corazón que ahora se hace una ecografía una ecocardiografía a todo el donante que va a ser delante cardíaco se les hace a todos prácticamente se empezó después pero en ese momento no había un eco para hacerlo la ecocardiografía para valorar cómo se mueve el corazón cómo se contrar y todas esas cosas que han ido los médicos y no había y había un enfermo en la coruña que estaba luego si quieres les cuento eso en urgencia cero urgencia cero que quiere decir que ese enfermo se ha decidido por parte de sus médicos que si no se le trasplanta en 24 48 horas se va a morir entonces urgencia cero eso quiere decir que el primer órgano que salga donde salga se lo lleva porque está en urgencia cero porque si no se va a morir esos son los criterios de distribución que luego si quieren se los cuento entonces eso es urgencia cero y había uno en la coruña y yo llamé a la organización de hacer trasplantes y en teoría no podía ser durante cardíaco porque tenía más de 50 años me acuerdo 50 y pocos no mucho más y no podía ser durante cardíaco porque se consideraba que las coronarias ya estaban con 50 años no se podía trasplantar ese corazón porque no iba a ir bien y el corazón si no funciona se mueve o sea no es un riñón que puedes quitar y ponerlo y entonces fue así y como había una urgencia cero yo les conté oye está muy estable a los demás está muy estable este hombre se hacía 80 kilómetros todavía en una bici y lo botaría indirectamente y tenía un corazón perfecto indirectamente porque no podíamos saber mucho más el electro está bien electrocardiograma que era lo que veíamos y mirad si os vale vivieron se lo cogieron lo pusieron y funcionó eso ha sido una evolución histórica lo del fracaso un fracaso un triunfo final una evolución histórica ahora se ha quitado la edad hubo un momento que había límites de edad ahora prácticamente se ha quitado la edad el hígado no tiene edad es verdad que con la edad los órganos se van deteriorando hay que analizar muchas más cosas para ver si sirve por ejemplo los riñones se trasplantan pero muchas veces lo que se hace es trasplantar los dos riñones a una misma persona para que entre los dos sumen casi la función de uno así para que nos entendamos un poco el hígado aguanta lo que le echen el hígado no de noventa y tantos años luego la edad es un criterio orientativo pero no define la posibilidad de donar o no sino que se evalúa ¿y al revés? criterios médicos vamos a ver pero con sentido común no nos olvidemos del sentido común una persona con 120 años ponerle un hígado 120 años es una enfermedad con una mortalidad altísima la posibilidad de llegar a 125 no pasará ni del 50% poner un hígado que a lo mejor lo necesita otro de 60 años pues sentido común bueno buenas tardes yo quiero saludarle en nombre de Alcir como sabe llevamos 40 años luchando por hacer donientes por convencer a la gente de la importancia de la donación de órganos y bueno mi pregunta es ¿cómo van las listas de hiperinmunizados? no lo sé no lo sabe yo estoy jubilado y ya no estoy no estoy en ese mundo yo ya no lo sé el comentario que aparte de eso le quería hacer es que nosotros el día 14 celebramos el día mundial del riñón y el doctor Javier Santos Baraja va a dar una conferencia de cómo prevenir la enfermedad de la enfermedad a la que quedan todos los asistentes invitados va a ser en el salón de foro solidario en la calle antigua de Manuel de la Cuesta y luego después pues el día 14 de abril celebramos las jornadas regionales de enfermos renales donde también vamos a presentar dos temas muy interesantes que son los inmunopresores para mantener el órgano o los órganos de un trasplante y vamos a hablar por primera vez del cáncer renal nos va a acompañar el doctor Crespo y nos va a acompañar para el otro el doctor Abaigar así que bueno pues nada más invitarles a todos esto va a ser en el salón de Fundación Cajaburgos Casa Alcordón muchas gracias ¿alguna pregunta más? ahí hay si el fallecimiento del paciente es en el domicilio ¿se puede hacer algo? muy mal porque es lo que he comentado antes si es en el domicilio se pueden donar cierto tipo de tejidos como puede ser huesos o piel o córneas pero no una persona que ha fallecido en casa inmediatamente empiezan a deteriorarse los órganos y ya pasado muy poquito tiempo ya es una situación irreversible luego los donantes de órganos voy a decir el 100% porque prácticamente el 100% es una unidad de cuidados intensivos donde fallece en una situación de mantenimiento artificial para que nos entendamos con un tubo un respirador manteniendo la tensión arterial procurando que se produzca tal cantidad de orina continuamente y que el corazón esté funcionando y todas esas cosas cuando alguien se muere en su casa todo eso fuera y en muy poquito tiempo esos órganos no sirven no sirven el tiempo de isquemia isquemia quiere decir que no le llega sangre si se ha parado el corazón no le llega sangre y además en una persona muerta porque lo que se hace cuando se saca un órgano es ponerlo en frío primero se les pasa unos líquidos que lo que hacen es quitarle toda la sangre a ese órgano y le pasan un líquido y ese líquido va a una temperatura que es frío a unos 4 grados tiene que estar el órgano entonces así se conserva el órgano porque luego hay que llevarlo a otro lado y ponerlo y que empiece a funcionar o sea que no no sirve ¿sí? ¿sí? sí, sí que me da un poco corte no, no es sobre sobre infecciones sí algunas veces se complican en este sentido porque no se hacen previamente antibiogramas antes de aplicar los antibióticos y ¿se puede hablar algo de este tema? de las infecciones porque también puedo hablar del donante de órganos y posibilidad de infecciones también son son urgencias ¿no? las infecciones sí, pero eso es otro tema vamos a ver en el tema que estamos hablando no el tema que estamos hablando es cuando ¿cómo se evalúa lo que hemos dicho evaluar un donante? pues a un donante de órganos no tenemos que descartar que tenga una serie de enfermedades para no pasárselas al que va a recibir ese órgano entonces cuando y eso es un protocolo yo estoy todo el rato hablando de protocolos ahora son pantallas antes eran papeles en el que te decían hace este análisis y mira el resultado este y mira el resultado este y mira el resultado y tienes que ir uno a uno porque un tema que puede ser son las infecciones si la persona que se ha muerto pues tiene un sida por ejemplo o tiene una hepatitis pues antes se descartaba totalmente no puede ser donante porque tiene un sida bueno es que esto como cambia tanto ahora ¿cómo van las cosas? pues una persona que tiene un sida y que se muere con un sida se busca un receptor que esté en tratamiento con sida que tenga un sida y que pueda ser tributario o sea que pueda venirle bien ese órgano porque el virus ya lo tiene el otro vamos a ver esto es así siempre pues sí pero esos son casos muy específicos antes hace muy poquito tiempo cierto tipo de tumores no se podían donar los órganos se hacen análisis por si tiene un cáncer e intentar detectar ciertos tipos de cáncer lo que se puede claro pero el nivel de seguridad que se está produciendo el nivel de seguridad es este órgano que digo yo que está bien se pone y no da problemas de infección ese de cáncer y tal es brutal es que surgió un caso de un enfermo que había pasado de un donante de órganos que tenía un cáncer que era de riñón y que no se había pillado cosas como son y luego pues a los dos que había pero yo creo que ha sido un caso en todos estos años o sea que el nivel de seguridad es brutal lo que pasa que eso salta al periódico y se produce un escándalo porque llama mucho la atención pero el nivel de seguridad que se está consiguiendo en el tema de los trasplantes pues casi es igual que el de los aviones o sea que eso es prácticamente total ¿que va a haber fallos? sí era lo que decía antes se puede cometer un fallo lo que no se puede cometer es dos, tres veces al primero se analiza todo se ve dónde están los fallos a que no vuelva a ocurrir y quiero decir una cosa y acabo ¿cómo se reparten los órganos? que se me olvidó ponerlo habéis visto que hay órganos que se van y tal un donante de Burgos donante de Burgos ¿dónde van a ir los órganos? primero a los burgaleses que no necesiten segundo a los castellanos leoneses que no necesiten tercero a España con salvedades hay tres tipos de listas de espera la primera es lo que he dicho de la lista cero y ahí no hay Burgos ni Castilla, León ni España ni nada es el que más lo necesita se lo lleva eso está son listas que se mueven continuamente en la organización nacional de trasplantes y que el médico que mete un enfermo en lista cero porque también puede haber un médico que tenga un amigo o un pariente y le diga le pongo en lista cero para que el primer órgano le salga tiene que explicarse y decir a la organización nacional de trasplantes las condiciones del enfermo para que le puedan meter porque el que mete en lista cero es la organización nacional de trasplantes porque yo puedo tener a un pariente y le meto en lista cero y me chupo el primer órgano que salga entonces ya eso es corrupción por llamarlo de alguna manera ¿vale? entonces lista cero se cuela no es que se cuele es que es el que más lo necesita luego hay urgentes y entonces esos se gestionan a través de la comunidad fundamentalmente y entonces pasan una lista y pueden pueden colarse en la lista de espera porque están en una situación de mayor necesidad que otro y luego está en la lista de espera normal es cuando te toca te tocó y lo que he dicho preferencias tú produces va para ti no quiere decir lo que importa es que al final de año si has producido tanto te cuadren las cuentas eso es así pero puede ser que a nivel individual uno se crea que ya le toca y resulta que no lo ha tocado porque el grupo sanguíneo lo otro lo demás la necesidad del que lo va a recibir hay muchos factores que hay regular yo creo que se está haciendo las cosas muy bien y se están viendo los resultados no han existido escándalos después de tantos años de influencia de órganos de que alguien se ha llevado un órgano sin beber no han existido no sé lo que va a pasar esta tarde pero hasta ahora estáis numéricamente por la información es un ejemplo de cómo se puede gestionar bien y ya voy a decir otra cosa es un ejemplo de solidaridad nacional si las cosas se quieren hacer bien se puede conseguir hacer bien nosotros intercambiamos órganos este país intercambia órganos de una región a otra sin ningún problema y haciéndose las cosas bien y justamente ¿alguna pregunta más? es otra guerra es claro eso te metes la edad pero eso es un criterio de médicos es el trasplante de médula es otra guerra que también gestiona la organización hay 400.000 donantes de órganos 391.000 donantes de médula ahora mismo en España y quieren y ya estarán cerca de los 400.000 contra más allá pues ya sabéis que el trasplante de médula encontrar un grupo que pueda ser compatible con lo que tú necesitas es casi un milagro lo contra más tengamos más posibilidad si a partir de ese tal ya no nos dejan ya somos desechos pero sí servimos para armar órganos pero eso es al final antes hay que morir si tampoco apetece ¿vale? gracias muchas gracias en primer lugar gracias Javier nos pasó muy bien porque nos has informado muy bien de cómo está el tema bueno simplemente agradeceros una vez más la asistencia recordaros que el último jueves de cada mes hasta que llegue el verano seguiremos dando charlas de divulgación sanitaria la próxima es sobre fármacos uso racional o uso adecuado de la medicina vamos le habrá un el doctor Lucio no sé cómo vas a venir que es un médico de primaria ya con mucha experiencia y tal y además forma parte ¿Lucio? sí Lucia María Bernadette sí, Lucia María no, María no es Martín de la Fuente ese señor es mi jefe Lucio Martín de la Fuente ha sido mi jefe muchos años gracias muy bien gracias